Hoy pasas a mi lado con fría indiferencia, tus ojos ni siquiera detienes sobre mí, y sin embargo vives unida a mi existencia, y tuyas son las horas mejores que viví. Fui dueño de tu encanto, tus besos fueron míos, tu amor calmó mis penas junto a mi corazón, tus manos en mis locos y ardientes de varío, pasaron por mi frente como una bendición. Y yo he perdido por torpe inconstancia, la dulce dicha que tú me trajiste, y no respiro más la fragancia, de tus palabras estoy tan triste. Nada en el mundo mi duelo consuela, estoy a sola con mi gratitud. Se fue contigo de mi novela, la última risa de la juventud. Después te irás borrando perdidas los reflejos, un fuso que el olvido pondrá a mi alrededor, tu imagen se hará pálida, tu amor estará lejos, y yo erraré por todas las playas del dolor. Pero oí que tu recuerdo con el sentido sobrío, ocupa enteramente mi pobre corazón. Murmuro amargamente, tus besos fueron míos, tus besos de consuelo, tus besos de pasión. Y yo he perdido por torpe inconstancia, la dulce dicha que tú me trajiste, y no respiro más la fragancia, de tus palabras estoy tan triste. Nada en el mundo mi duelo consuela, estoy a sola con mi gratitud. Se fue contigo de mi novela, la última risa de la juventud.